Una de las cosas más chéveres que me parece de Congo es que están todo el tiempo abiertos a escuchar las opiniones de sus alumnos. Siento que los profesores y las profesoras son bastante buenos en lo que hacen. Es súper loco tener un profe que ha trabajado un montón de películas y te enseña a ti como si fueras igual. Me parece que ese es el golazo más importante de Congo, más allá de los equipos. Me parece que la gente es la que hace que este lugar tenga alma. Yo soy Alejandra, soy ecuatoriana y recomiendo Congo Film School para especializarte en cualquier oficio del cine que te guste.